Bueno, el día lunes mi hija llegó a casa, la noté nerviosa, no me quiso decir lo que le pasaba. Después me entero que había sido golpeada por dos compañeras de la escuela Escalabrín y Ortiz. Ese día la nena quedó acá, yo hablé en el grupo de padres, lo cual después una mamá me llamó amenazándome, diciéndome un montón de cosas. Yo decidí no hacer la denuncia y me comuniqué con la preceptora de la escuela informándole lo que había pasado. El día martes la nena me escribe que se sentía mal, con mucho dolor de cabeza, la llevo al hospital, la hago atender, le hacen unas tomografías, ecografías, donde sale que tiene hematomas en la cabeza, lo cual la mandan a mi casa que le diera ibuprofeno. El día miércoles decido llevarla al sanatorio del niño y deciden trasladarla al hospital del niño e internarla. En el día de hoy se le hace una tomografía y le dan el alta, la derivan a un psicólogo y la medican en casa. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Peleas entre compañeras, la siguieron, una compañera del mismo curso de primer año. En realidad eran muchos chicos los que estaban ahí festejando lo que estaba pasando. Uno se encargó de firmar, el cual el video se está haciendo viral ahora, con burlas, todo el mundo sigue burlándose de lo que le pasó a la nena. ¿Qué edad tiene tu hija? Trece años tiene. ¿Es la primera vez que es agredida de esta manera por las mismas personas? Fue agredida, por esta persona sí, inculcada a una pelea con otra compañera, donde fue firmada y expuesta en el grupo de padres también. ¿Es decir que en otra oportunidad sí fue agredida? A principio de año, en el cual yo no sabía, me entero ahora. ¿Cómo está tu hija? Asustada, llora todo el tiempo, no quiere salir a la calle, tiene que terminar las clases en casa, con tareas que le mandan de la escuela, las cuales a partir de la semana que viene las va a recibir. ¿Esta determinación de continuar su actividad escolar domiciliaria, de quién depende? Se habló, y bueno, la escuela, decidimos de parte de la escuela, porque yo como mamá no estoy tranquila de que ella pueda ir a la escuela y volver a su casa tranquila. ¿Querda? Así que, adiós, Gracias por ver el video.